Hoy chiquitos, ¿cómo están? Acá Lucía está en su clase de quitación. Yo estoy caminando, trabajando online y quería decirles que el querer es poder. Les voy a contar una cosa. Yo hace mucho tiempo no me veía, no quería verme. Estaba re gorda. Hasta que gracias a Gabi Mayer, que hizo una charla del fasting, empecé sinceramente a cuidarme y a comer mejor. Y no digo que soy una diosa total, epa, terraza, pero sí que es increíble lo que bajé y me falta por bajar. Estos pantalones que tengo acá me quedaban tirantes y ahora me quedan grandes. Así que con esto les digo, querer es poder y dejemos la sanata, las excusas. Yo estoy todo el tiempo con mis equipos y hay mucha excusa, pero no puedo porque mis nenes, porque tití, piripipi. Nada, terraza, terraza, cada uno para su casa. Hay que ponerle ganas. Hoy, yo, ayer me comí todo. Hice empanadas, hice una clase de empanadas el lunes. El martes, ¿qué hice? Hice los tostones. Me comí los tostones. Hola, María Ángela, querida, contanos dónde te conectás. Cuente dónde se conectan. Esta noche vamos a hacer algo en la cuadrada y quiero hacer más tostones porque Lucía se los comió todos. Pero lo que voy ahí, una hora por día de laburo, de caminata, posta, yo lo que hago en mi rutina es, yo me pongo un podcast, ahora estoy escuchando, como me certifique, de coach de vida, estoy, estoy, escuchando historias de coaches de vida que me sirven a mí por lo que estoy pasando, cuentan sus experiencias, cómo resolvieron situaciones. Entonces, siempre hay tanto para, para escuchar que la verdad que yo creo que podés escuchar algo que te guste durante, mientras estás haciendo cualquier cosa. Así que, espero que les sirva este dato. desde ayer a las ocho y media de la noche, hola María, mi amor, qué linda, Chaco, vamos, desde ayer a las nueve y media de la noche he dejado de comer y sigo acá con el mate, acá tengo el mate, siempre listo, mucha agua, mucho mate, mucha agua, mucho mate, así, todo el día. Yo estuve todo el día laburando con agua, mate, agua, mate. Fui a caminar una hora y ahora mientras mi hija está, no sé si se ve ahí, a ver, ¿se ve? No se ve, pero ahí, acá, acá está. Mientras están dando caballo, yo estoy caminando. Así que, bueno, eso es. Les mando beso grande, cuéntenme, qué hacen ustedes para cuidar el tema de la comida.